Gracias, chef. No se preocupe, chef. Ahí yo sé que donde alcanzan uno, alcanzan dos y tres y a más, señores. Hemos llegado a la hora del cafecito y vamos a hablar de un tema bastante polémico. Yo sé que a usted también se va a sentir identificado y queremos escuchar su opinión. Y para ello también vamos a invitar a Yamu, que nos acompañe, para que también sea parte del elenco y conozcamos un poquito el tema de hoy. Sentate, Yamu, bienvenido. Vamos a hablar de un tema, muchachos. Adelante, estamos por aquí. Yamu dejó nuestras tacitas de café en la cocina. Dejó las tacitas de café. Vamos a hablar de un tema muy importante, señores. Tu pareja es amiga de tu ex. ¿Esto es bueno o es malo? ¿Desde qué punto y de qué perspectiva cada uno? Tres mentes diferentes y sobre todo usted. Comparta con nosotros a través de nuestras redes sociales. Si está de acuerdo o no está de acuerdo. ¿Qué opinan ustedes? Karencita, empiezo por favor. Bueno, Karencita, empiezo por favor. Bueno, Karencita, empiezo yo. No, quiero escuchar a Yamu. Tiene que ver un aspecto. Tiene que ver un aspecto. Si hay un lazo de por medio, que en este caso hablamos de un hijo y una hija, pues. Tienes que, pienso yo que tienes que. No, pero amigo. Mira, una cosa es que siempre tengas comunicación, sobre todo cuando hay un lazo, como decimos, algo que lo une. Pero amigo, o sea, que vos consideres tener una amistad al menos con tu ex. Con tu ex. Es por eso. Es por eso. Es que es considerable tener ese tipo de amistad debido al lazo que te ata. Pero bueno, depende de la perspectiva de cada quien. Cuando es relativo a lo de novio, ahí sí es como que crea una inconformidad y no hay como una seguridad. A ver, ¿con qué? Porque donde hubo fuego, cenizas quedan. ¿En serio? Pero las cenizas se las... Todavía las cenizas se barren. No, las cenizas se barren. Mira, yo creo que realmente habría más que ver en qué tanto de madurez tenemos cada uno de nosotros y qué tan madura puede ser también nuestra pareja. Porque yo soy del sistema y por experiencia la he tenido. Yo, la mayoría de las personas que han andado conmigo, soy amigo. Soy amigo y puedo tener una relación y no dejo de ser amigo de la otra persona y viceversa. Entonces, no le veo por qué. Claro, si hay algunos detonantes que yo considere que sean puntos para yo poder ser a mi pareja en ese aspecto, sí, tendría que platicarlo con la persona. Pero si es amistad. Ahora, ¿por qué vas a quedar de enemigo con tu ex? Le decía a tu pareja, mira, voy a ir al cine o por unos sociables con mi amigo. ¿Cómo lo tomaría vos? Que vaya, que vaya, que sea libre. Es porque la va a ver. Mira, yo estoy de acuerdo con Norman en este tema. Yo siento que sí podés quedar de amigo con tu ex o al menos una buena relación. Yo también tengo buena relación. Pero tendrías paz. Tu imaginación tuviera tu paz, tu tranquilidad, tu mente tuviera libre sabiendo que tu novio está con su ex en el cine. Depende, porque se nota cuando todavía hay algún interés. Por ejemplo, si fuera mi novio que tiene relación con su ex. Yo creo que podés identificar si todavía hay algún interés sobrepasar la línea exacto de la amistad. Mira, yo por ejemplo, no te voy a decir que soy amiga de mi ex, pero sí tengo buena relación al menos. Nos comunicamos, pero también siempre hay una línea que no se debe trazar en el aspecto de que yo no sé muchachos. ¿Qué les pasa a los hombres? Pero siempre quieren volver y entonces eso. Eso es bueno. Eso, como ya sabes, no lo permite. Entonces, hay una relación buena, pero de cordialidad. Ahora, apoyando. Es como darle chance para que crea de que sí quieres regresar con él. Yo no sé a ustedes los hombres qué les pasa, pero siempre quieren volver. Es que realmente donde hay buena carne, señores, se come sabroso. Donde hay buena carne, se come sabroso. Ahora, algo muy importante. Depende también de la seguridad que vos tenés. Y ahí le voy a decir a Yamo en este aspecto. Es mi forma de pensar, Yamo, y respeto también la tuya. Depende del sitio. Porque si yo voy con mi ex al cine, ¿por qué voy al cine? Porque ya sabes que el cine es sinónimo de romanticismo. Sí, una cita. Entonces, pero si fuera que lo voy a acompañar o la voy a acompañar a la tienda, a hacer un mandado, a una diligencia personal, a acompañarle de un problema que tiene, o a tomarnos un café, perfectamente platicar cómo va y todo. Y si el lazo de amistad dentro de ella y todo, entonces perfectamente puede ser. Contra el estudio se está pronunciando. Están hablando del Santo Cachón. A ver, por ejemplo. ¿A qué sube esa música con el tema? ¿A qué se debe? Porque realmente, a veces, por ejemplo, los chicos de controle, ahí está Don Tito que sabe. Realmente, Don Tito. Bueno, me estás diciendo los chicos. Sí, los chicos, especialmente Don Tito, sabe que, por ejemplo, Don Tito. Es un señor de edad, pero Don Tito tiene. Pero, ¿cuál es el problema? Que diga chico y diga Don Tito. No entiendo. No sé, pensé que se refería como a Johnny. O sea, por ejemplo, Don Tito, yo sé que es una persona que él, es una excelente persona y tiene amistades con todo mundo. Entonces, y él tuvo su chavalada, sus amores y son amigos. Y cómo sabes vos, ¿no? Porque Don Tito cuenta sus experiencias. Pero, mira, es la hora del cafecito, no el chisme de primero. Ni tampoco de los chisme del canal. Pero bueno, volviendo al punto, muchachos, dentro de eso, es importante que quiero decir. No digo que existe, bueno. Tengo que respetar las opiniones porque a veces, como yo comento. Hay una intervención del amigo televidente, queremos escucharlo. Buenos días, adelante, ¿lo escuchamos? Algo, buenos días. Buenos días. A ver, por favor. A ver si le bajan a la música, por favor. Escuchemos, adelante, amigo televidente. Sí, yo opino lo siguiente, que no hay ningún problema que exista una comunicación entre ex. Yo no veo ningún problema, o sea, yo tuve la oportunidad de tener una ex y somos buenos amigos, buenísimos. Excelente, muchísimas gracias, amigo televidente. No sé por qué se trabó cuando dijo, una. No, 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 no. Y escuché cómo hacen los aplausos de esta, qué barbaridad. Bueno, señor, ahora es muy importante, a ver, hay que estandarizar muy en cuenta eso. A ver, si vos tenés una relación y saliste de una relación y te metiste de un solo con otra persona, en el momento, o no tuviste tu lazo de tiempo para ordenar tus ideas y tu aspecto sentimental y tu codependencia emocional, entonces no es recomendable, no andes con nadie, pero puedes tenerlo de hacer un top. Pero es que escuchame, 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 papá. Lo que pasa es que a veces, el que las hace, las imagina. Entonces, ahí está tu gran inseguridad, porque si vos estás seguro de lo que tenés y la persona que tenés... Mira, yo sí estoy de acuerdo que puedes ser amigo de tu ex, pero también hay que ver qué tipo de amistad, porque no puedes tampoco tener esas salidas en las que vas a dar chance, exacto, para que tu pareja o tu nuevo novio piense mal. Yo siento, una salida al cine, ya no es como que una salida normal con tu ex, tampoco. Claro, como que le... O que vas a decir, ay, me voy con mi ex al cine. O que me voy de vacaciones a San Juan del Sur un fin de semana y vamos a dormir en el mismo cuarto, o sea, a la playa, en el mismo hotel y todo. Eso ya es diferente. Bueno, ok, es que no existe específicamente, pero sale... Ah, fíjate que antes que te vayan a contar, de repente, por esas casualidades de la vida, me topé con ella, con esa persona. Y bueno, ya que estamos aquí, pues nos sentamos a platicar. Hay parejas, mira, que tal vez son casados y salen las dos parejas, ya sabes, con sus nuevos esposos y se llevan súper bien. Claro, y esa es parte de la madurez. Es más, yo tengo amigas, por ejemplo... Yo quisiera hacer un sondeo aquí con todos los que están acá dentro del estudio. Que solo hay hombres. Ajá, que solo hay hombres. Que solo hay hombres que piensen, que piensen, si pueden tener alguna amistad. Vamos a... Sí, pues yo apruebo la comunicación. Vamos a invitar al chef, Silvia Erevalo, también. Silvia Erevalo, te queremos aquí. Sobre todo porque todos los que están en este momento detrás de cámara son hombres y nos pueden contar por qué siempre quieren regresar con su ex. Ok, vamos a... Ese no es el tema. Gracias, queríamos. Queremos conocer también... A ver si, por favor, el chef Silvia Erevalo se acerca con nosotros y queremos conocer su opinión sobre el tema realmente y que conozca un poco. A ver, Silvia, ahí donde estás directamente. Viene para acá Silvia Erevalo también porque nuestro padre Abraham. Queremos esa sabiduría. Pase, por favor. Gracias, señores. Esa sabiduría para vos. A ver, Silvia. A ver. ¿Vos serías realmente... ¿Permitirías, por ejemplo, que tu esposa fuera amiga de uno de sus ex, en el caso? Ya tengo esa experiencia con el primer matrimonio. Ajá, ¿y qué pasó? Contanos un poco. Y no es muy saludable. ¿Por qué? En cierto punto. ¿Por qué? Porque el grado de confianza que se tengan esas dos personas va a llegar el grado de toxicidad. ¿Por qué? Porque ellos te cuentan desde... Se cuentan desde el momento de la parte más íntima en la cama hasta tus defectos. No hablan de las virtudes de la persona como pareja. Hablan de los problemas que vos tenés y así. ¿Con la principal pareja? Sí. Entonces, un ejemplo. Ajá, sí. La Karen, sí. La Karen, fíjate, que deja tirados los zapatos. ¡Ay, yo te harta pasé con lo de la Karen que dejaba los zapatos tirados! Entonces, se comunican con la parte más tóxica. Entonces, lo que hacen es perjudicar a la relación actual porque te comienzan a sacar los defectos. Ah, ok. Y allí vienen entre amigas y amigas o con complicidad y comienza ese problema. Entonces, cuando voy a llegar con tu oreja fría, ¡buena! ¡Ya vine! Ajá. Aquí, aquí, está como... Ajá. Ya me imagino. Sí. ¿Cómo no? Entonces, ¿por qué? Porque ya tuvieron esa comunicación. Entonces, eso afecta un poco. No hay beneficios, porque no hay beneficios. Ok. Porque al final, estás lidiando con dos corrientes de agua que ya no sabes ni para dónde jalar. Fíjate que estamos en Facebook Live, que en la hora del cafecito, y vamos a pedir a nuestros amigos que nos están sintonizando que hagan su comentario. Vamos a estarlos leyendo, cada uno de ustedes, cada uno de sus comentarios. Si ustedes están de acuerdo en que realmente sus parejas actuales sean amigos o amigas de sus ex. ¿Qué opinan ustedes y si han tenido alguna experiencia como tal? Tanto buena como mala, como ya lo decía aquí nuestro padre Juan, Silvio Arellano. ¡Ay, ay, hombre! ¡Ay, ay! Que tuvo su mala experiencia. Ya Amu dice que no está de acuerdo. Karen y yo decimos que sí estamos de acuerdo en que sean amigos y dependiendo también de esa línea. Amistad, ¿verdad? Amistad. Es que no es. ¡Ay, vengo! Voy a ir a tomarme algo con mi ex. Es que puede ser muy importante y hay una frase... Sí, yo siento, Chef, que uno se puede llevar bien. Es que yo siento, ¿por qué tiene que uno crear una rivalidad o una barrera con alguien con quien compartió y había un sentimiento? Claro, exactamente. No siento yo que debería ser. Ahora, una cosa, Chef, y ya, una cosa es de que realmente vos seas amigo y estés en el momento como tal porque hay un lazo porque ¿cómo vas a ser enemigo o vas a vetar a alguien que fue parte de tu vida, que convivió como mucho tiempo, que te conoció tus debilidades, conoció la intimidad de tu cuerpo, de tu ser, de tu alma, y que solo por eso no le vas a conocer como tal. Es cierto, Karen, es verdad, Karen. Pasa, y pasa eso. Es que también yo siento que dependiendo de los términos en los que terminó la relación porque si fue una relación tóxica, a veces es mejor irse de, ya sabes, alejarte de personas que no te hacen bien, no es saludable, si no es saludable es mejor cortar completamente la relación, pero si terminaron en buenos términos, yo creo que sí. Perfectamente. No está mal que por lo menos tengas relación de con tu funcionalidad. Fíjate que, por ejemplo, a ver, yo te voy a decir algo. Yo estoy viviendo una relación donde realmente nosotros... Este chavalo es el chico de la experiencia. Es que sí, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, yo no voy a ser una persona, a ver, mojigata, yo de mis 34 años, muy bien vivido, muy bien vivido, 34, muy bien vivido, no nos cambiemos una cosa con la otra, voy a cumplir, no, 35, así es, amor. A ver, a ver, a ver, a mi 34 años que he tenido muy buena experiencia, y la única relación en cual que yo terminé de buenos términos y todo, y que duró ocho años, una relación... ¿Ocho? Ocho años, fue porque nos alcanzó la rutina, o sea, nos aburrió la rutina, y ahora somos grandes amigos en todos los sentidos de la palabra, estamos siempre full time para lo que sea. Pero no sos amigo de la... De la arena a eso voy, ahora a eso voy. Estoy full time para lo que sea. Sí, como amigo, ahora, ahora, ella tiene su relación. Correcto. Ella tiene su relación, y hemos quedado bien claros de que cualquier momento estamos ahí, incluso me atrevo a decir que a veces le piden más favores a mí, que soy su ex, que a él, que es realmente su ex. ¡Uy! Y lo tuve que decir, lo digo, señores. El chef tomó un punto muy importante dentro de eso de la amistad con tu ex, y es que también, cuando hay una amistad con tu ex, él va a estar interferiendo y va a estar al pendiente de tu actual pareja, y va a estar opinando. Ah, pero conmigo no era así, con él sí. Y entonces va a crear esa zozobra. Entonces, aquella persona va a ver en donde su actual pareja, y va a como que razonar, es cierto, y con él aquel... Sí. Ajá. ¿Qué opinas? Ya lo vi, ya lo vi. Yo sí, yo sí. Y cuando yo me iba de vago, pues, de verdad, cuando soy angelito, eso mismo me hacía el desgraciado. Y entonces, cálmense, cálmense. Entonces, ya ese problema ya queda como chismadito. Ah, chef, es que siento que usted está contando que su... Se hizo amiga de su pareja. Sí. Ya, ella. Pero usted de su ex, ¿ha sido amigo? Pues, al final, yo digo que no se puede, porque hay una línea delgada. Y quiere volver usted. Yo no tengo... Yo no tengo... Queda, entre... Onde hubo fuego de ceniza, queda como dijeron al inicio ustedes. Sí, pero la ceniza se la lleva el viento. Se barre. Pero se reviene porque hay una viruca ahí que puede encenderla. Pero la ceniza no se transforma, señores. Señores, es que este tema... Se reviene de la ceniza como el ave fénix. Sí, este tema es muy delicado, pero también al mismo tiempo muy controversial, porque hay muchas opiniones. Porque pasa, es un tema cotidiano también. Y hoy en la actualidad está esto. Esto que se los quiero presentar. El teléfono. Este teléfono te comunicas con la ex porque le tenés que pasar la pensión alimenticia del bebé o los bebés y entonces hay una pequeña comunicación. Existe un mensaje del hola, ¿qué haces? Hola, baby. ¿Qué tal? Pero aquí hay que trazar la liga de tiempo. Fíjate que casualmente pasaron la película que hace años vimos juntos, te acordás, y la estoy viendo, puedes ver la otra. Pero sí recordaré volver a vivir porque te vas a mis queer por eso. Entonces, los amigos de la ex Yo puedo tener amistad, pero como relación yo los veto completamente. Es correcto, Jonathan. Jonathan lo está diciendo, Jonathan. Sí, podemos tener una buena relación. Es más, a ver, a veces puede ser que la persona realmente esté con otra a la par. No, está la hipocresía. Pero no, señores. A ver, por ejemplo, puede ser, a ver, hay casos de que estás con tu pareja actual, sos amigo de tu ex, como tal, no te funcionó y olvides con tu ex. Caso a Jennifer López. A ver, ahí está, y otros casos. Y en Nicaragua pasa, ¿por qué? Pero es bueno este, amigo de tu ex. Dicen algo así como, para eso, estampita. ¿Qué pasa, la Nagiri? ¿Qué quiera? Dice que le pasó lo mismo. La Nagiri. Estampita repetida, no completa el álbum. Entonces, no es como que va a volver a... Es que depende. Kevin, ¿te ha pasado? Dice Kevin, mueve la cámara, Kevin. Te mueve la cámara, ese que sí. Decirle que sí a Ángela. Solo mueve la cámara, Kevin. ¿Estás de acuerdo que tu pareja sea amigo de tu ex? Ahí está. Kevin, ¿estás de acuerdo con que ya vivió? No, amigo de tu ex, tu novia. Dice que sí, no. No, dice que no, ah, güey. Ahí estamos. Es de mi fin. A Álvaro no le hagamos preguntas, porque a Álvaro... ¿Cómo quedamos aquí? Solo levanten la mano los que están de acuerdo en que sí se puede ser amigo de su ex. Levantemos la mano. Tres, los que no están de acuerdo... Dale, dale, ese es nuestro voto, ese es nuestro voto. Ahí estamos, cuatro. Ahí está, ahí está. Cinco, ahí está Kevin. Ganamos. Cuatro, señores, realmente. Caso cerrado, señor. Bueno, vamos. Al otro lado del estudio, queremos también que no te suban. Los que quieren ser amigos de su ex, les pasa la canción de Maluma, Felices los Cuatro. Así es. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Y con eso nos vamos, señores. ¡Eh! ¡Suscríbete al canal!